Vamos inmediatamente con nuestra unidad móvil, John Guzmán, tú te encuentras en la Plaza Villarruel, el único punto establecido para que se puedan distribuir las rosetas, verificando la calidad que tienen los minibuses y vehículos del transporte público. Adelante, John. Así es, Fabiola, nos encontramos en la Plaza Villarruel y tú puedes observar, aquí están estas movilidades que, por cierto, pasan las 100 movilidades, están en todo alrededor de la Plaza Villarruel. Algunos ya han iniciado para hacer la doble fila y, bueno, definitivamente están esperando adquirir esta roseta de calidad para que puedan realizar su trabajo en el servicio público. Tú puedes también recordar, amigos de todo el país, que en la sede de gobierno se ha exigido precisamente de que estas movilidades cuenten con las condiciones mínimas necesarias para que la gente pueda tener algo de comodidad, porque no es precisamente la comodidad que uno requiere para poder ser transportado, pero de todos modos han tenido que adecuar los asientos, evitar, por ejemplo, utilizar asientos espaldares detrás del chofer o de los asientos delanteros, que tengan un poquito más de espacio, cosa que en algunos de estos minibus, a simple vista, no estamos observando. Hay alguna gente que ha dormido y está, obviamente, también al interior de su movilidad esperando adquirir esta roseta, que en el transcurso del día de hoy, con seguridad, también van a continuar la Alcaldía Municipal otorgando a aquellos que estén en condiciones. Recordemos también, Fabiola, de que el no tener esta roseta implica también una multa diaria de 100 bolivianos, que es lo que ha estipulado la comuna Paseña. Eso es lo que está aconteciendo acá en Plaza Villarruel. Hay gran cantidad de vehículos. Se ha logrado hacer ya doble fila para poder también adquirir esta roseta que ya se ha puesto en aplicación hace un par de semanas, Fabiola. Bueno, es importante que así como subieron las tarifas, también los choferes de transporte público cumplan lo suyo, ¿no es cierto? El poder brindar un mejor servicio a la población para que de esta manera estemos todos contentos, estemos todos seguros. En este caso, la roseta es muy importante para la verificación de calidad y que de esta manera también se puedan evitar las multas, que recordemos son de 100 bolivianos. Gracias, John. Hasta más adelante.